... Muy buenas, ya no queda nada para el 9 de mayo, está ahí, a la vuelta de la esquina, y es la fecha elegida por el gobierno de Pedro Sánchez para el fin del estado de alarma. Es la fecha en la que las medidas que van a regir serán las que decida cada comunidad. Esta mañana el Tribunal Superior de Justicia ha autorizado la propuesta de la Generalitat, que se concreta en cuatro medidas, toque de queda a las 12 de la noche, aumento de las reuniones hasta 10 personas, ampliar el horario de los bares hasta las 11 u 11 y media de la noche y fijar el aforo en el 75% en lugares de culto. Será mañana, tras la Comisión Interdepartamental, cuando Puch anuncie oficialmente las nuevas medidas que entrarán en vigor a partir de este mismo domingo. Los costes económicos de la pandemia son tan grandes que van a precisar de las famosas ayudas europeas y para que nos las den, el gobierno ha de hacer reformas, y entre las reformas, las fiscales, que se traducen en subidas de impuestos o en recuperaciones de impuestos tan llamativos como los peajes. En 2020, el Ministerio de Transportes adoptaba una de sus decisiones más aplaudidas, eliminar el peaje en la AP7. Ahora, un año y medio después, el gobierno plantea imponer el pago por el uso de autovías como fórmula para financiar la conservación de las carreteras. La medida afectaría a los más de 300.000 vehículos que cada día pasan por la A7, la pista de silla o la V30. El plan del Ejecutivo Nacional es todavía muy impreciso, aunque sí ha trascendido que se baraja una propuesta de un céntimo de euro por kilómetro recorrido. La idea no ha gustado nada a los transportistas, que advierten de un posible aumento de los siniestros y una pérdida de competitividad. La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística sostiene que muchos camiones se desviarán a vías secundarias, lo que aumentaría los accidentes. Además, señalan que el aumento de costes y trabas repercutirán de forma directa en la calidad del servicio y, por tanto, en la competitividad de las empresas. Ante la aluvión de quejas, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha puntualizado que, en caso de confirmarse la propuesta del Gobierno, se excluirían casos como los viajes por motivos laborales, por razones de estudio o incluso cuestiones relacionadas con la salud. La Asociación Española de la Carretera, por su parte, sí respalda el plan del Gobierno y recuerda la necesidad de responder al déficit que acumula la conservación de carreteras, que, atención, es de 7.500 millones de euros. Con todo, y pese al revuelo ocasionado, el Gobierno ha matizado que la propuesta no será efectiva hasta que la recuperación no sea real. Este mediodía hemos hablado del tema con Fernando Moner, presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores Abacú. Bueno, yo creo que ahora mismo estamos hablando del derecho a la movilidad, que es un derecho fundamental. Por lo tanto, si se pone en traba esa movilidad, pues sí que podríamos estar hablando de impedir el desarrollo de ese derecho. Cuando solamente tienes una posibilidad que está en condiciones para poder ir de un avijero a un destino y que, además, te obligan a pagar, sí que están limitándote la movilidad. Por lo tanto, sí que es verdad que en algún caso se podría verificar la existencia de un perjuicio, un derecho fundamental. La política valenciana no está siendo ajena ni mucho menos al terremoto político provocado por Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Tras la salida de Isabel Bonich de la Sala de Máquinas del PPCV, su sucesor, el alicantino Carlos Mazón, ha oficializado hoy su candidatura a la presidencia de los populares valencianos. La ha hecho junto a María José Catalá, líder del partido en Valencia, que coordinará la campaña. También han estado presentes, entre otros, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el de Finestrat, Juan Francisco Pérez, por contra ni rastro del equipo de Isabel Bonich. Hablamos ahora de cultura. Vamos con dos propuestas para disfrutar de una buena sesión de cine. Eduardo Casanova, muy buenas. ¿Qué nos has preparado para esta semana? Hola Raquel. A pesar de su título poco estimulante, Nadie es un thriller que combina perfectamente la acción y la comedia deparando un divertimento completo. La vida de Hatch, casado y padre de dos hijos, cambia cuando unos ladrones entran en su casa. Él decide no actuar y, aunque todo queda en un susto, se gana el desprecio de su familia. En esas circunstancias, destapa su lado oculto y acabará enfrentándose al mafioso más temido de la ciudad. Además de su llamativa realización, se agradecen los toques nostálgicos que advertimos en el rocoso Náster ruso o en la selección de canciones clásicas que se van introduciendo casi siempre con intenciones irónicas. Bob Odenkirk se luce en su papel acompañado de Connie Nielsen y del veterano Christopher Joy. Bajo las estrellas de París es un cuento urbano lleno de ternura y buenas intenciones en torno a dos de los muchos invisibles que deambulan por una gran ciudad. Las rutinas de Christine, que malvive a las orillas del Sena, dan un vuelco cuando se encuentra a un niño africano cuya madre está a punto de ser deportada. Juntos intentarán encontrarla antes de que sea demasiado tarde. La historia, llena de mensaje y sentimiento, igual emociona que provoca algunas sonrisas y llama la atención sobre la triste realidad de esos sin techo casi siempre ignorados. Katherine Frott completa una interpretación muy convincente. El próximo domingo está marcado en el calendario como una fecha muy especial para los valencianos. Se celebra la festividad de la Virgen de los Desamparados. La pandemia ha provocado que algunos de los actos centrales de la fiesta sean suspendidos, pero se celebrarán la Salve Solemnísima y la Misa de Infants. Esta última en el exterior de la Basílica, con limitaciones de asistentes y fuertes medidas de seguridad en cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes. El sábado, a las 8, esta casa les ofrecerá en directo la Salve Solemnísima desde la Basílica de la Virgen. Nosotros nos despedimos. Volvemos el lunes en nuestro horario habitual. Recuerden ahora, a partir de las 2 y cuarto del mediodía, que pasen un buen fin de semana. Sean felices. El sábado, a partir de las 2 y cuarto del mediodía, que pasen un buen fin de semana.